J.P. Escobar, buenas tardes, abogado. Tengo una pregunta. ¿Cuántas veces se puede renovar el permiso? Yo lo renové dos veces. Ya entregué todo para aplicar para la residencia. Estamos arreglando por violencia doméstica este año. Se me ve encendido en esto. J.P. Escobar, gracias. Bueno, depende. Me dice que está arreglando por violencia, pero no me dice si es VAWA o si es visa U. Entonces, depende. Lo que dije en una pregunta anterior, VAWA se puede estar renovando, se puede estar renovando solamente cada dos años y realmente no hay límite. Pero si es por visa U, un poquitico más difícil y de pronto no. Entonces, aconsejo que hagas la... C.P. Escobar, ya estaba arreglando por el padre de mis hijos, pero cerré el caso porque me separé, pero tengo dos casos de violencia doméstica reportado por la oficina. Califico para alguna visa, Cecilia. Me dices que es el padre de tus hijos, pero no me dices si hubo un matrimonio. Si estuviste casada, de pronto puedes calificar por lo de DACA. Si no hay matrimonio, pronto se complica más. Ahora, violencia doméstica puede llegar a la visa U. Entonces, lo que aconsejo es que no todo está perdido, ¿me entiendes? O sea, tienes que mirar porque a mí me parece que ahí realmente hay opciones y creo que es algo que sí puedes mirar, ¿no? Me dice Nadia, me dice, mi esposo estuvo en prisión y fue frente al juez de inmigración. Él firmó y se deportó por la falta de representación de un abogado. El Public Defender no le aconsejó que firmaría. Él puede arreglar nuevamente por visa U. Buena pregunta. Las visas U son muy poderosas, ¿ok? Y recordemos que cuando metemos una visa U, nosotros perdemos un... Hay un perdón, se mete un perdón. Ese perdón nos puede perdonar a nosotros la deportación incluso. Entonces, ese perdón, lo cual no puede pasar, digamos, por bagua o no puede pasar por otras figuras legales. Así nos casemos con una persona ciudadana. Si tenemos una deportación, va a ser muy, muy difícil. No hay perdón para eso. Habría que pelear el proceso en corte, habría que reabrirlo. Se ve muy difícil. Sí hay opciones, pero son muy difíciles. En cambio, por la visa U, hay un perdón especial que nos puede perdonar la deportación. Entonces, es importante por ahí.